Bueno, a ver, se vienen las elecciones, hablábamos antes de la ciudad, quiero hablar quizás de la provincia de Buenos Aires, vos sos de Quilmes, con lo cual tenés ahí derecho de distrito. Cristina, ¿va a ser, tiene que ser, candidata? La verdad que si va a ser o no, creo que se está definiendo en estos días. Nosotros recién en esta etapa, digamos a 30, 40 días del cierre, estamos comenzando a hablar de candidaturas, estamos comenzando a entrar en esta etapa electoral de definición de nombres. Estuvimos abocados desde el 10 de diciembre del 2015 hasta esta parte en los temas que, bueno, que lamentablemente están sucediendo en nuestra sociedad y que está padeciendo nuestro pueblo, digamos, que son las consecuencias de las políticas neoliberales que está aplicando el gobierno de Macri. Así que creo que Cristina lo viene manifestando a partir de sus apariciones públicas, como fueron los actos que pudo haber hecho el año pasado en Florencio Varela, en Quilmes también, y lo hace a través de sus cuentas de Twitter y a través de las redes y bueno, de las reuniones que va teniendo, manifestando un lugar claro, contundente y diría casi único, que es de oposición en la Argentina, digamos, oposición porque contrarresta un modelo de país, digo, lo que vivíamos hasta, insisto, el 10 de diciembre del 2015 era una Argentina completamente distinta a la que estamos viviendo.